Michoacanas, y yo quisiera invitar a todos los michoacanos a que entren a la página de Profeco. Podrán encontrar en esta, así como lo acaba de mencionar Porfirio, podrán encontrar un comparativo de precios a efecto de poder tener los costos más bajos en cuanto a los útiles escolares. Nosotros esperamos que a través de esta feria de regreso a clases, en la que habrá también una participación directa de parte de Profeco a través del Departamento de Educación y Capacitación, en el que se harán algunos foros, tendremos algunas pláticas, a efecto de poder enseñarles a través de algunos talleres la fabricación de gel antibacterial, gel para cabello, grasa para zapatos, barras de amaranto, así como algunas recetas muy básicas para que las mamás, que son ahora sí quienes nos mandaban a los que ya no vamos y a los que van a ir con un lunch más saludable como lo está impulsando el gobierno federal y el gobierno del Estado. Yo invito también, aprovechando el espacio, a que la población de la piedad esté atenta, también en la piedad se desarrollará una feria de regreso a clases, pero en el caso específico de Morelia, agradezco el apoyo de las instancias que están participando, pues a la invitación que hizo de origen Profeco, y que digo, ya la tenían muy armada y contemplada Danaco y Pumis, pero bueno, creemos que esta será una feria que deje una derrama económica, además de un millón de pesos en el municipio. También participa la delegación de la Secretaría de Economía en esta feria, que he estado muy bien en contacto con Luis Navarro.